Música Yo por el ojo derecho nunca vi y por el ojo izquierdo yo tenía una vista de 0,005 que básicamente te hacía ver lo que para ti estaba a 40 metros para mí a nivel de detalle estaba a 400 y yo con esa vista me enfrenté a mi educación básica y media hasta que en primeros medios yo a la edad de 14 años tuve un accidente, chequeé con un muro porque yo ya estaba viendo poco y eso me llevó a perder más de la mitad de la poca vista que ya tenía y así estuve hasta, vine a entrar a la universidad hasta la época de mi titulación donde sufrí un desprendimiento de la rutina y perdí la vista totalmente haciendo que hoy día solo distinga luces, colores es una situación contradictoria la que te puedo plantear pero yo creo que la máxima inclusión que uno logra es cuando el tema de la discapacidad se deja de lado yo podría sacar mucho más lustre vendiéndome como un periodista ciego pero yo dejo que se muestre mi trabajo y cuando después la gente advierte que no veo quizás le da un doble valor seguimos siendo una sociedad demasiado asistencialista seguimos pidiendo permiso por algo que termina siendo que debiera ser un derecho la gente vive pidiendo por favor cuando tú en realidad quieres una oportunidad no quieres que te den un regalo tú quieres trabajar como trabajas al mal lado yo creo que la responsabilidad de la empresa recae en el sentido de todavía entender que el contratar a una persona en situación de discapacidad es un favor es un regalo poco menos que le estoy haciendo al mundo una obra de caridad cuando tú debieras tomar el papel de esa persona y ver que si es apto o no para el trabajo la ley dice que hay que hacer esto, contratar pero nadie te dice cómo nadie te dice cómo hay que enfrentar a ese futuro trabajador que probablemente viene con varios problemas de autoestima con situaciones complejas desde la casa y también nadie le dice a ese trabajador oye tú tienes que funcionar así funcionar de esta forma entonces yo creo que instituciones como Avanza te entregan una discursividad de la cual estábamos carentes como sociedad si existe alguna empresa que prefiere pagar una multa en vez de tener la oportunidad de adentrarse a un nuevo sistema yo le diría que están destinados al fracaso esa empresa va a llegar un momento en que no va a poder funcionar porque el mercado, la gente está pidiendo otras habilidades está exigiendo que entendamos que somos todos parte de este gran ego que sería la existencia y cuando tú desconoces y planteas y afirmas que hay piezas que no sirven te estás generando un disparo en tus propios pies porque estás diciendo que no eres capaz de entregar un producto, un servicio para todo el mundo he podido demostrar que con un buen computador y posición se puede ejercer el periodismo tranquilamente yo creo que los cambios van desde lo vivencial y a nivel de trabajo, propiamente entrevista claro, se genera sorpresa en el otro y extrañamiento que es triste de que, oh, pero mira, él no es y puede trabajar igual que yo yo creo que el cambio va en eso va en hacer ver al otro y a los demás que yo puedo hacer lo mismo que tú solo que lo hago diferente yo creo que el gran aporte que tiene la gente que ha logrado estar insertada en el mundo laboral es ese, es decirle, mira yo hago lo mismo que tú pero diferente porque si fuéramos todos iguales nadie aprendería ese es el arco iris que existan colores diferentes si está el verde es porque existe el azul y yo creo que eso es la imaginación cuando tengamos toda imaginación vamos a lograr empatía y vamos a lograr que nadie tenga pena por sentirse diferente la vida, Dios, el destino te hizo con cinco sentidos claro está pero mejor pensar en los cuatro que tengo que en los que me faltan yo creo que ese es el mensaje que puedo dejar si queremos incluir imaginemos yo creo que eso es el mensaje que dentro